Con la gira intercontinental Ciudad de México va a consistir en la participación de 7 festivales, son 4 en Europa, vamos a empezar con European Balloon Festival en Igualada el 8 de julio y cerramos en México con el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato. Desde el punto de vista de promoción, creo que es como una manera diferente de hacer la difusión a la ciudad. Es una buena forma de tener presencia en todos estos festivales. Es interesante los diferentes mecanismos y estrategias que se usan para promocionar una marca. Los globos son una alegría, son experiencias padres, tú lo ves y te montan cosas bonitas. Entonces tener esa idea de la Ciudad de México volando alegremente por cielos internacionales posiciona el nombre de Ciudad de México muy en alto. ¡Gracias!